Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la inconstitucionalidad de estos grupos fue clara, nosotros ya lo habíamos señalado. A mí me parece una cuestión más efectista que efectiva. El señor Urquiza, excusenme, creo que es un patudo, porque él estuvo a cargo de la seguridad en el gobierno del presidente Piñera y todos sabemos que en el gobierno del presidente Piñera esto subió mucho y el daño que le hicieron a la Araucanía fue tremendo. Creo que aquí se usa y se abusa a la Araucanía para fundamentalmente temas mediáticos. No entiendo el fondo. Es claro que quien define el carácter terrorista de una agrupación son los tribunales, los tribunales de justicia y no el señor Urquiza. Y sobre todo él cuando lo hizo muy mal. Creo que es responsable político él y el presidente respecto a la situación que hay en la Araucanía. 21 muertos, 300% más de actos de tipo delictual y de tipo terrorista. Si lo comparamos con el tiempo nuestro, no hay comparación. Y a nosotros se nos decía que no había Estado de Derecho. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Trabajar en serio, que es lo que estamos haciendo para retornar la paz a la Araucanía. Y eso es lo que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!